Hola amigos buenos días, nos acercamos al otoño del año 2018. Vamos a mostrar la estrategia básica y mínima para simular la multiplicación algebraica de dos letras en Excel. Bienvenidos. Cuando multiplicamos dos letras en Excel, es lógico que el resultado quede como una cadena de texto. La cadena de texto la generamos con la función concatenar. No obstante esto, concatenar simplemente nos da una letra después de la otra, mientras que la regla algebraica exige que las letras queden ordenadas alfabéticamente. Este problema se resuelve ordenando las letras con su código ASI. Para ordenar simplemente leemos dicho código y hacemos una comparación. Hay dos alternativas, si las dos letras son distintas y si las dos letras son iguales. Usando la función lógica SI, podemos resolver el primer problema. En la primera parte de la función, si tenemos una condición a cumplir. En nuestro ejemplo, si el código numérico de la primera letra es mayor que el de la segunda letra, entonces la segunda letra se concatena primero. Por el contrario, si el código de la primera letra no es mayor que el de la segunda, entonces la primera letra se concatena primero. Con esto resolvemos el problema de simular correctamente la multiplicación de dos letras. En este ejemplo hicimos lo contrario, es decir evaluamos si el código numérico de la primera letra es menor que el de la segunda. En la segunda parte de la función SI, cuando esta condición se cumple, se concatenan las letras sin cambiar de orden, pues ya están ordenadas. En la tercera parte de la función SI, cuando esta condición no se cumple, se cambia el orden de las letras durante la concatenación. De hecho no importa qué condición establecemos primero, el resultado a prever en las dos partes siguientes de la función SI debe ser lógico. El problema con la función SI es que solamente evalúa dos situaciones a la vez. Entonces para el caso de cuando las letras sean iguales tendríamos que hacer otra operación lógica, por encima de esta operación de evaluar cuando las letras tienen distinto código. Esta otra situación la revisaremos en otro video sobre este tema. Gracias por vernos. Gracias.